Colesterol y enfermedades cardíacas. Anteriormente, se pensaba que el consumo de huevo aumentaba el riesgo de enfermedades cardíacas debido a su contenido de colesterol. Sin embargo, investigaciones más recientes han demostrado que el colesterol dietético tiene un impacto menor en los niveles de colesterol en la sangre de lo que se pensaba inicialmente. Además, el huevo es rico en nutrientes beneficiosos como proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que lo convierte en un alimento saludable en el contexto de una dieta equilibrada. Relación entre el huevo y la diabetes. Otro mito asociado con los huevos es que podrían aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, estudios científicos han mostrado que no existe una asociación significativa entre el consumo regular de huevos y el riesgo de diabetes. De hecho, los huevos pueden ser una opción valiosa para las personas con diabetes debido a su contenido de proteínas, que ayuda a controlar el apetito y los niveles de azúcar en la sangre. Ácidos grasos beneficiosos. Los huevos son una fuente rica de ácidos grasos saludables, como los ácidos grasos omega-3. Estos compuestos tienen efectos positivos en la salud cardiovascular, reduciendo la inflamación y mejorando la función cerebral. Además, el huevo también contiene ácido linoleico y colina, que son esenciales para el funcionamiento del organismo, especialmente para el desarrollo y mantenimiento del cerebro. En resumen, el mito de que comer huevo es malo ha sido refutado por numerosos estudios científicos que han demostrado que los huevos son una parte saludable de una dieta equilibrada y pueden proporcionar una amplia gama de nutrientes beneficiosos para el cuerpo. Como con cualquier alimento, lo más importante es consumirlos con moderación y dentro de un patrón dietético generalmente saludable.